Bueno, estos eventos VIP Paz y nos encontramos en la hermosa embajada del país del Ecuador. Precioso y con su agregado cultural. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Andrés, muchas gracias por la visita y bienvenidos a la embajada. Bueno, sí, aquí estamos hoy disfrutando de un día en que Washington se viste de un sabor muy especial de turismo. Y tiene que ver con Washington Passport DC. Y sí, entonces las embajadas están abiertas, el público puede venir a visitarlas y la gente de Ecuador se siente feliz. ¿Están felices? Bueno, qué bueno, estamos viendo un poquito de cultura preciosa del Ecuador, gente que ha venido a tener un poquito de presencia. ¿Qué estamos mostrando aquí en la embajada? Bueno, la embajada ha abierto sus puertas hoy en el marco de Passport DC, Around the World Embassy Tour. Y es en realidad un placer poder abrir nuestras puertas y recibir la visita de nuestros vecinos, de la gente aquí en Washington. Y principalmente posicionar el mensaje de que la embajada no es una entidad fría, lejana, alejada de la gente. Sino que es en realidad un muy activo actor cultural de la vida de esta ciudad. Qué bueno, magnífico. Y ha sido increíble realmente el tráfico que han tenido y la diversidad de cosas que tienen aquí. Un poquito, ¿cómo te llamas tú? Olivia. Olivia, cuéntame un poquito, ¿vienes vestida cómo? Como Otavalenia. Otavalenia. Sí, es un lugar de la serranía ecuatoriana. Es el traje típico de Otavalo. Y esta preciosa nena, ¿cómo se llama? Dominique. Dominique, ¿cómo estás? ¿Contenta hoy? Sí. Qué bueno, estamos felices de que nos estés enseñando tu cultura. Muchas gracias. Diego, bueno, mil gracias, no tenemos mucho tiempo, pero queríamos decirle gracias a la embajada de Ecuador por participar, por darle esta oportunidad a la gente de disfrutar un poco de la cultura ecuatoriana. Y a ti, Diego, mil gracias. ¿Qué tenemos? ¿Alguna noticia? ¿Algo viene por ahí para la cultura? Bueno, el próximo mes tenemos la muestra de cine ecuatoriano, queda cordialmente extendida la invitación a todos los televidentes y a la gente que nos sigue por los medios electrónicos. En Facebook tenemos nuestra página web, en nuestro website ecuador.org, que nos visiten. Estamos constantemente organizando actividades culturales y será un placer contar con su presencia nuevamente. Gracias. Maravilloso este evento es VIP Paz y los esperamos a todos, que disfruten de las embajadas, de lo que están haciendo todo este movimiento cultural de esta ciudad de Washington, que es la capital de todos. Gracias. Gracias.